Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, compadre! ¡Y ahora está la fea de la copa! ¡Copa! 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 ¡Qué tal de dos de panchas, eh! ¡Hoy le levantamos este local! ¡La junta de la tira de María Montenada de Copa! ¡La vía de su pie está en el lugar! ¡La vía de su pie está en el lugar! ¡La vía de su pie está en el lugar! ¡Copa! ¡Es el fuego está en el lugar! ¡Olimpícola olimpícola para poner en el lugar! ¡Cato te da vía el lugar! ¡Copa! ¡Esta de la tira de la tira de la tira! ¡Y ahora está el marido! ¡Incibiden con Copa! ¡Copa! ¡Vamos a la campaña! ¡Cara time o Copa! ¡Fuuuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente de Poma, dos nada más, una gran delegación, gracias. La gente linda, linda de Poma, provincia de Sucre. El grupo de viajes de la campaña. El grupo de viajes de la campaña. La gente de Poma, dos nada más, una gran delegación, gracias. La gente de Poma, dos nada más, una gran delegación. La gente de Poma, dos nada más, una gran delegación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!